Bueno, una vez ya terminadas las clases, lo siguiente que podemos hacer Ups, aquí me está mostrando un error Entonces vamos a mirar que no haya ningún error Aquí me está mostrando uno Entonces vamos a ver qué errores son los que me aparecen Aparecen aquí abajo Un par de errores De pronto dejé... Ah, bueno, resulta que la versión que tienen ellos acá Debería de tener dos métodos más la clase Entonces, precisamente está fallando porque no existe el método 1 en la empresa En la empresa existe el método 2 Entonces voy a hacer trampita y le voy a decir a Eclipse que me cree directamente el método Ahora voy a esta y le voy a decir lo mismo Créeme el método 2 en empleado Fíjense que él automáticamente los genera Voy a dejarlos sin escribir nada por el momento Listo, ya eliminé todos los errores Ahora puedo ir y ejecutar efectivamente la clase Pero va a hacer algo más interesante Resulta que si ustedes miran los lineamientos y el ejercicio Se van a dar cuenta que nosotros incluimos también una set de tests Que ustedes pueden correr para ver que su implementación es correcta Entonces vamos a correr esto y a ver si funciona La forma de hacer eso es clic de la derecha sobre el paquete de los tests Que está dentro de la carpeta tests Le vamos a decir que lo corra No como un Java Aplet, no como un Java Application Sino como un JUnit Test Listo, corremos ese Y aquí me salen los errores y mágicamente no cometí ningún error Fíjense que todos los resultados me salieron adecuadamente Entonces como no cometí ningún error Vengan, yo inserto algún error Como para decir algo Voy a meterle aquí Que se me olvidó cambiar este Y por ejemplo voy a decidir Que, que se yo, multiplicé acá Entonces ahí inserté un par de errores Y voy a volver a ejecutar los tests Los puedo hacer aquí mismo directamente Rerun tests Y fíjense que ya me salen dos errores Hay dos tests que me fallan Yo me fijo acá Aquí me dice que el costo es inválido En el método dar total costo Si lo admito en ese Entonces ya sé que es este de acá Entonces ya corregí uno de mis errores Cuando vemos el archivo Ups, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ahora lo vuelvo a correr Entonces ya me sale que esos están bien Ah bueno, tengo que expandir esto Expandir Entonces ya corregí eso Y bueno, el de reiniciar Debe ser que no tiene un test para corregirlo Entonces vamos a guardar esto Una vez ya probados los tests Entonces voy a correr la aplicación gráfica Entonces cierro el paquete de los tests Y me meto en la carpeta de interfaz Y aquí vamos a correr este archivo Entonces sí lo ejecutamos Como una aplicación de Java Si es que logro hacerlo funcionar Acá está Entonces aquí arranca la empresa Todo arranca en cero Vamos a agregar unos minutos acá Resulta que hable de 111 minutos Y es un tipo de llamada celular Va a salir carísimo Entonces ya debo 110 mil pesos Vamos a agregar llamadas acá Vamos a agregar una llamada Un minuto Una llamada local Entonces ahí lo incrementó 35 pesos Y aquí agreguemos 10 minutos A una llamada de larga distancia Y tengo todos estos valores Ahora lo que voy a hacer Es voy a reiniciar esto Todo el día sin Todo está perfecto Listo Con esto entonces concluye este tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!